muy buenas gente otro nuevo vídeo en este video os traigo un nuevo reto para vosotros pero yo creo que vosotros lo vais a conseguir ya que sois bastante grandes para hacerlo y bueno de que se trata este reto la verdad es que es bastante fácil pero a la vez difícil ya que para mí no es bastante fácil conseguir el like y sobre todo suscriptores y bueno si este vídeo llega a los 50 likes o cada uno de los vídeos en los que yo suba esta intro en los próximos vídeos lo subiré en 2.0 sobre todo va a estar guay porque dentro de poco subiré series de minecraft textura mod que lo que estoy subiendo ahora y sobre todo también voy a subir unos cuantos vídeos que en el que estoy preparando para algo de diversión no con unos colegios en servidores de survival de skyward y todo y el juego del hambre y bueno la verdad que eso va a estar bastante bien sobre todo en 2.0 y si este vídeo ha apoyado con muchos likes sobre todo 50 y a los 50 likes lo subiré en 2.0 si veo que llega a 45 likes o así y es muy apoyado en en comentarios y en favoritos y todo y sobre todo en invita pues aún así seguiré haciendo los vídeos en 2.0 vale y bueno eso es todo lo que me ayuda muchísimo es que os suscribáis al canal y el abeis like y sobre todo y comentéis que me digáis mira está equivocado en esto en esto y en esto y yo en el siguiente vídeo intentaré arreglarlo así para no tener más errores y seguir mejorando cada día y bueno eso es todo espero que os haya gustado os voy a dejar ahora con el mod que os trae ya preparado para hoy y bueno eso es todo les ha gustado dale a like suscríbete y a todos un saludo 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 que es Gracias por ver el video.